¿Cuántos días han pasado que yo no sé nada de ti? Ahora vivo a seis y cuarto en mi carro estacionado No has pensado que decir No te veo siquiera que animales viste en las nubes No te veo siquiera si cantaste carros y autobuses Yo solo quiero saber si una mariposa viste en tu ventana Aún te pediste el campo por la mañana y siempre en tu mente estuve Dime dónde has estado Porque en mis sueños yo te vi Te vi Y me dijiste No te veo siquiera que animales viste en las nubes No te veo siquiera si cantaste carros y autobuses Yo solo quiero saber si una mariposa viste en tu ventana No te pediste el campo por la mañana y siempre en tu mente estuve No te veo siquiera si pensaste lo mismo de siempre No te veo siquiera si soñaste con un campo verde No te veo si lo mismo de siempre en tu ventana Yo solo quiero saber si todas las cosas que te prometiste Y hasta por llegar lo cuсas ya cumpliste Y si haz que quieres verme Yo solo quiero saber Yo solo quiero saber Pero no quiero saber Pero no quiero saber No te lo sé siquiera que aún no me las viste en las nubes No te lo sé siquiera que aún no me las viste en las nubes No te lo sé siquiera que aún no me las viste en las nubes Ser sincero es lo que quiero Y un Tijuana diferente vuelvo Desvelando hasta el suelo con paz y todo bien Solo mirabas al cielo, bajé en vista y qué fue lo que vi Frida en las tornas a ti bailando y qué feliz fui En el amanecer en que tú estás aquí Te quiero tanto Te quiero tanto Que no puedo ni dejar Pensar que siento la luz Por ti esta vez Por ti esta vez Y ahora alzame Y dime que No te quiero decir Ser sincero Ser sincero es lo que quiero No te lo sé siquiera No te lo sé siquiera No te lo sé siquiera Al cerro de Chihuahua El frío cielo No te lo sé siquiera No te lo sé siquiera Ver las estrellas Con mis amigos Y tú esta vez Por ti esta vez Tu conmigo No te lo sé siquiera Por ti esta vez Que estés Y tú Que estés Unan 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.